en el vídeo de hoy vamos a ver las operaciones de riesgo de clientes al mercado de particulares recordar que estas operaciones hoy por hoy se pueden dar a través de los créditos corin pero en ocasiones este tipo de modelos de créditos corin no son vinculantes y lo que se requiere es analizar al cliente particular en la operación concreta hoy vamos a ver este caso de este tipo de operaciones de riesgo con particulares con un ejemplo con un caso práctico en este caso juan solicita un nuevo crédito un crédito de 35 mil euros para hacer una reforma de su vivienda juan tiene 45 años está casado es funcionario está casado en régimen de gananciales y además es padre de dos hijos y él y su mujer trabajan en la función pública ambos tienen un sueldo en torno a los 30 mil euros adicionalmente sabemos que las retenciones que se les practican es en torno al 20 por ciento y que tienen firmado un préstamo hipotecario por un importe de 250 mil euros por el que están pagando mensualmente una cuota de mil 390 euros y que tienen un capital pendiente de algo más de 135 mil euros además sabemos que estas dos personas juan y dolores tienen sendos planes de pensiones de 18 mil y 23 mil euros respectivamente lo cual quiere decir que tienen una cierta capacidad de ahorro y que adicionalmente sabemos que el gobierno ha tomado la decisión de recortar el gasto público y para ello lo que va a hacer es un recorte a los sueldos del funcionariado durante dos ejercicios lo que les puede suponer aproximadamente una reducción del sueldo bruto de en torno al 5 por adicionalmente sabemos que juan tiene registrado un ray por un impago realizado una compañía de telefonía móvil por un importe de 100 euros evidentemente un analista de riesgos lo que necesita es pedir información pedir información para poder estudiar en profundidad la operación que han solicitado juan y dolores qué información necesitas evidentemente necesitas consultar el rai que es el registro de aceptaciones impagadas en las nef la base de incidencias judiciales para ver si existen otro tipo de impagos además también se necesita consultar la central de información de riesgos del banco de españa para ver si aparte de la financiación que ya conocíamos a lo mejor hay posiciones de riesgo de crédito con otras entidades financieras o solamente estaba ese préstamo hipotecario que estábamos comentando anteriormente también necesitas los justificantes de ingresos de las nóminas tanto de juan como de dolores para ver que realmente los ingresos son los que ellos dicen que son necesitamos el irpf y patrimonio los justificantes de la situación familiar es decir ellos son una familia de cuatro miembros con dos hijos y necesitamos verificar que esto realmente es así también es importante conocer la información de su patrimonio y ya sería ideal el disponer además de la tasación de la finca que tienen para el caso de que fuese necesario establecer algún tipo de colateral en la financiación en la operación de crédito que nos han solicitado para hacer este análisis lo que vamos a ver son los distintos aspectos que hay que considerar y qué condiciones se dan en el caso de juan y dolores hay que ver la actividad que desempeña el prestatario estamos hablando de dos funcionarios que por decirlo de una forma tienen supuesto razonablemente asegurado es decir es difícil que se den situaciones de desempleo además sabemos que situación familiar es que tienen dos hijos con lo cual la unidad familiar la forman cuatro personas es importante conocer la situación de la compañía en este caso se trata de funcionarios de funcionarios públicos con lo cual desde el punto de vista del riesgo de desempleo como decía anteriormente relativamente bajo el nivel de vida hemos visto que estas personas tanto juan como dolores están haciendo un esfuerzo llegan a fin de mes sin problemas y además tienen una cierta capacidad de ahorro como lo pone de manifiesto el hecho de que tienen dos planes de pensiones en cuanto a la experiencia que tenemos con ellos como deudor pues lo que sabemos es que están al corriente de pago de su préstamo hipotecario que lo están pagando sin ningún tipo de incidencias es decir que se está comportando dentro de la normalidad además es importante conocer el nivel de vinculación sabemos que es elevado porque tienen el préstamo hipotecario tienen además los planes de pensiones tienen las nóminas las domiciliaciones de recibos es decir que tienen un nivel de vinculación alto con la entidad de crédito y por último también es importante informarnos de la existencia de otras incidencias en este caso estamos hablando de un raid de 100 euros que juan dice que surge fundamentalmente porque canceló el contrato con una compañía de telefonía móvil y que responde fundamentalmente a errores de facturación y la operación la situación patrimonial de la pareja bueno en este caso cuando preguntamos a juan por la operación él nos dice que es para hacer una reforma que por un importe de 35 mil euros que además es que sus hijos en el caso que sus hijos han crecido necesitan más espacio les sale mucho mejor el reformar su vivienda y comprar una nueva está pensando además en una financiación a cinco años nos informa además de que se irán liberando los pagos en la medida que se vaya avanzando la obra y además nos muestra todos los presupuestos con lo cual por decirlo de alguna forma estamos en un escenario muy favorable para poder controlar que las formas cosas se van pagando de forma correcta no adicionalmente los presupuestos como decía son cerrados y es difícil que se produzcan desviaciones más allá de estos 35 mil euros otra cosa importante es el patrimonio el patrimonio de la vivienda la vivienda actual está valorada en 450 mil euros tiene una deuda pendiente reducida y además tienen dos planes de pensiones que evidencian una cierta capacidad de ahorro comprobamos que no tienen ningún otro tipo de activos ni financieros ni inmobiliarios pero que nos encontramos al consultar la sirve que dólares ha prestado una bala sus padres para un préstamo de 9 mil euros para un préstamo que recibieron para mejorar la accesibilidad de su vivienda y que además el plazo de vida de este aval es de prácticamente un año es decir que dentro de un año este compromiso se libera y teniendo en cuenta pues el plazo y el importe pues tampoco es una cuestión muy relevante a efectos de nuestra operación no vamos a analizar ahora la capacidad de repago para ello lo que hacemos es analizar los ingresos por otro lado los gastos empezando por los ingresos vemos que el sueldo de juan son 30 mil euros con una retención de algo más de 6 mil el sueldo de dolores son tan 31 mil con una retención también de algo más de 6 mil lo cual hace que los ingresos anuales netos sea de 49 mil 728 euros que en términos mensuales asciende a 4 mil 144 euros que si tenemos en cuenta los dos primeros años donde se va a producir ese recorte de los gastos del gobierno de los gastos salariales para los funcionarios y que va a hacer que se importen términos netos se les quede a esta pareja en los 3 mil 936 euros por el lado de los gastos lo que sabemos es que las costas del préstamo hipotecario es de mil 390 euros que las cuotas del nuevo préstamo que nos han solicitado si se concediese al 7 por ciento sería de 693 euros y que hace que el total de los compromisos y desembolsos que tienen que hacer para hacer frente a sus financiaciones que habían obtenido es de algo de más de 2 mil euros 2083 euros esto hace que el balance sea positivo de dos mil 61 euros que es un poquitín justo para mantener una familia de cuatro miembros soy que además hay que tener en cuenta que esto es aproximadamente el 50 por ciento de los ingresos y que está por encima del 30 por ciento que en alguna ocasión hemos considerado que es un nivel adecuado de compromiso para poder hacer frente a las financiaciones de préstamos que han obtenido las economías domésticas que es lo que podemos hacer en este caso hay alternativa porque evidentemente la situación parece un poquito tensa no lo que está claro es que el valor de tasación del inmueble que es de 450 mil euros con un valor residual de algo más de 135 mil euros hay suficiente valor de tasación por encima de ese valor residual no con lo cual que os parece esta alternativa qué tal esto que os voy a plantear le planteamos a juan ampliar su préstamo hipotecario por el importe de los 35 mil euros y lo contra garantizamos con el valor del inmueble de su propia vivienda y en vez del 7% al 4 y medio por ciento evidentemente al haber concedido la financiación al conceder la financiación con garantía hipotecaria estamos corriendo menos riesgo y por tanto se lo podemos conceder a un menor tipo de interés que en el caso anterior porque estamos asumiendo un menor nivel de riesgo en este caso la cuota que debería pagar se vería incrementada sólo en 363 euros de tal forma que la cuota total se quedaría en mil 753 euros lo cual además mejoraría la disponibilidad de los gastos familiares y aunque la cuota alcanzarse el 40 por ciento de los ingresos también es cierto que el riesgo de desempleo al ser funcionarios es prácticamente nulo y además estamos planteando una operación con un colateral que tiene un aspecto muy positivo no esto lo que nos permitiría evidentemente es poder realizar esta financiación para poder ayudar a juan y dolores hacer la reforma de su hogar y nada más muchas gracias por la atención espero que sea el resultado interesante y nos vemos en algún otro vídeo más que nos vemos en el próximo vídeo y